Doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, un saludo cordial, buenas noches, cansado has de estar, ¿Con qué te quedas? Luego de esta inédita comparecencia. Buenas noches. Hola, Pepe, un gran gusto de saludarte, de te mando un abrazo afectuoso a ti, y saludo con mucho respeto a tu auditorio. Pues mira, me quedo con una enorme satisfacción. No es un privilegio que se tiene todos los días el ser invitado a dirigirse a los representantes de la nación desde la máxima tribuna de la democracia en el país. La Cámara de Diputados es por definición el órgano democrático por excelencia. Esa es la tribuna más importante que existe en nuestra democracia constitucional. Y pues la verdad insisto, para mí fue un privilegio tener esta intensa, pero pues así son los parlamentos, así es la la lógica de los propios parlamentos. Aquí, en cualquier parte del mundo, ¿No? Intensa, pero yo digo muy fructífera posibilidad de intercambiar opiniones, puntos de vista, por supuesto, se escucharon críticas al trabajo del Instituto. Las críticas para nosotros son muy importantes porque siempre, lo dije incluso en la tribuna, el INE quiere acompañamiento, como un órgano que es de todas y todos los mexicanos, no quiere condescendencias, y desde ese punto de vista, pues las críticas siempre nos sirven para revisar nuestra actuación y mejorar nuestro trabajo. Dicho lo anterior... Una cosa, una cosa son las críticas y otra las majaderías. Te gritaron traidor, racista, clasista, majadero, quieren hacerte juicio político, en fin, es evidente que el grupo de legisladores que están, son afines a la cuarta transformación, están expresando los deseos de hacerle daño al Instituto Electoral, hasta donde entiendo. Es decir, a ver, evidentemente, pues este tipo de expresiones, pues, digo, no tenían que tener una respuesta de mi parte, como yo lo dije allí, si hay alguien que no va a faltarle respeto a esa soberanía, soy yo, yo soy un demócrata convencido, soy un profesor de derecho constitucional, soy un académico de nuestra universidad nacional, y soy un funcionario público convencido de la intensidad del debate político, eso no es lo que yo resaltaría, digamos, los insultos y demás, pues, bienvenidos, no más que no van a tener respuesta, no la tuvieron de mi parte. Lo que sí tuvo respuesta fueron los cuestionamientos y las solicitudes de información, y para mí esa es una situación importantísima, no todos los días tienes la posibilidad de explicarle el porqué de los requerimientos presupuestales del Instituto Alás y los legisladores. Dicho lo anterior, Pepe, pues la verdad yo creo que, pues digamos, mira, el Instituto se debe a la ciudadanía, no se debe a nadie más que trabajamos para ella, no trabajamos para los partidos, y tuve además el privilegio de pedir que se citara a un autor, un autor de izquierda, de la izquierda latinoamericana, al que yo le tengo un enorme aprecio, y que me gusta particularmente una cita, una cita, me refiero a Eduardo Galeano, y una cita que pedí que se leyera en tribuna, es decir, aquella en la que se refiere al árbitro, y en donde dice que el árbitro siempre tiene que aguantar los silbidos, los gritos, las descalificaciones de los hinchas, porque el árbitro, como se dice, pues no queda bien nunca con nadie, pero su papel no es quedar bien con alguien, nos equivocaríamos como árbitros si intentáramos la complacencia o el beneplácito de alguna fuerza política, eso significa necesitar nuestra independencia, y como dice Galeano, el que gana una elección siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y el que pierde va a decir siempre que perdió por culpa el árbitro. Yo entiendo que esté enojo, mira, el INE ha sancionado a algunos, incluso a un diputado, que estuvo allí, que fue particularmente, pues intenso, déjame decirlo así, en sus expresiones, fue el primer funcionario que fue condenado por el INE por violencia política contra las mujeres, y digámoslo así, seguramente lo trae, eso pesó mucho en el tipo de juicios y calificativos que expresó en tribuna el día de hoy, pero el INE no está allí para ganarse el aplauso de los legisladores, el único aplauso que el INE, para el que el INE trabaja, es el de la ciudadanía, y ese, Pepe, lo tenemos porque hoy el INE es el instituto, la institución pública, que más confianza tiene entre las y los mexicanos, ninguna institución civil del Estado mexicano tiene este grado de confianza, credibilidad, y respaldo. Así que, lo demás, pues mira, insisto, las críticas son bienvenidas, los insultos, pues le pasamos por algo, ¿no? Lorenzo, ese diputado rijoso, provocador, ¿no será acaso Gerardo Fernández Noroña? Bueno, hace un año lo sancionamos a él en efecto por ser el primer funcionario, el primer funcionario, el primer caso que llegó ante el INE por violencia política contra las mujeres, el tribunal validó nuestra nuestra decisión, y pues bueno, tuvo que ofrecer una disculpa pública y tomar unos cursos, este, cosa que pues, bueno, se agradece que haya acatado la la resolución, ¿no? ¿Te vas a bajar el sueldo como lo pide Morena? Si la Suprema Corte de Justicia lo establece, así, así será. Ahora, creo que no les gustó a algunos que les recordaran que en la última ley de remuneraciones, los propios diputados, muchos de los que estaban ahí, autorizaron en un transitorio que los consejeros establecieron en un transitorio que los integrantes del Consejo General del INE, estamos exentos de de que se nos aplique el límite salarial que establece el artículo ciento veintisiete constitucional, pero el problema no es ese, el problema es la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones que se tomen. Como la Cámara tomó el Congreso, unas determinaciones legislativas, pues lo que nosotros, este, lo que varios órganos, en fin, aduciendo una eventual violación de derechos laborales, hicieron, fue presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, y como ocurre en un Estado de Derecho, y se los dicen los diputados y diputadas, el INE va a acatar lo que diga la corte, y supongo que ellos también lo van a hacer, porque vivimos en una democracia constitucional. Tres mil ochocientos treinta millones de pesos va a costar la consulta ciudadana sobre revocación de mandato. Así es. Bueno, eso es lo que la todavía no sabemos si va a haber consulta, y de propósito de las faltas. Incluso escucharon hoy unas estaciones de que el INE no quiere la revocación de mandato. El INE va a mandarte la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, lo que el INE ya incluso ha gastado ciento y siete millones de pesos para que si así lo decide la ciudadanía, la revocación pueda llevarse a cabo. Nosotros no podemos esperar a que a saber si hay firmas para eventualmente hacer nuestros requerimientos presupuestales. De hecho, la Suprema Corte de Justicia ya nos lo dijo. Ustedes tienen que pedir el dinero, incluirlo en el presupuesto, con independencia de que ese ejercicio se lleve a cabo o no, porque si se lleva a cabo, ustedes tienen que tener la previsión presupuestal respecto. Entonces, no sabemos todavía si va a haber revocación de mandato. Es posible que la haya, pero en todo caso ya pusimos sobre la mesa lo que costaría y que son esos tres mil ochocientos millones de pesos, porque hacer una revocación de mandato requiere, por lo delicado de sus implicaciones, un prácticamente repetir una elección como la que ya en la que fue electo en este caso el presidente de la república. Vamos a tener que poner ciento sesenta mil casillas, visitar a doce millones de ciudadanos y ciudadanos en sus domicilios, convencer a medio millón de ciudadanos y ciudadanos que sean quienes reciban y cuenten los votos de sus vecinos, de hacer un despliegue de campo que implica la contratación de casi cincuenta mil personas eventuales, que son estos chicos y chicas que con los chalecos vemos cada vez en que hay una elección recorriendo el país hasta sus lugares más recónditos, en fin, tiene que ser una elección con todas las garantías de que el voto ciudadano que se emita en la misma tendría, tiene, digamos, tienen en una elección federal, ¿no? En fin, pero pero si se realiza o no se realiza, pues está en manos justamente desde la ciudadanía, ¿no? Total, votas por abrazos y no lenguazos. Bueno, siempre ha sido así. Yo soy un demócrata convencido y estoy convencido también, y no, mira, no me espanto, te lo comento así, Pepe, yo tuve el privilegio de ser becado por mi universidad para ir a estudiar un doctorado a Italia, y allí conocí, bueno, me encontré muchas veces con un viejo amigo de mi padre, que era un parlamentario, me invitó varias veces al parlamento italiano, y y todas las veces que fui había golpes, ¿eh? Los sugiere separaban a los honorables diputados, diputadas, en fin, así que yo creo que esa es la intensidad de la discusión política en todo el mundo, y más en un parlamento. Dicho eso, yo sí soy un convencido de que la democracia significa, pues, no solamente la tolerancia, sino también la negación de violencia. De parte del INE siempre hemos aplicado los principios rectores de la función electoral, y practicamos cotidianamente todos los valores democráticos, entre ellos el de la tolerancia, y y bueno, este, el de la paciencia y la serenidad, si el árbitro de la carta, pues, en malas manos estaría la conducción del partido de la democracia. Así que lo demás, este, insisto, Pepe, para mí fue un privilegio, siempre me conduje con respeto, como suelo hacerlo en mi vida pública y en mi vida privada, y en este caso, por supuesto, a las y los legisladores. Muchas gracias, Lorenzo, como siempre, gracias por tomar una llamada. Si me digas, Pepe, va un abrazo muy fuerte, te saludo con la gente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.